Nuevamente aquí caminando por la zona de montaña nos encontramos con otra linda planta denominada jarilla. La planta de jarilla también tiene una forma muy particular en sus hojas, en su textura, donde también ahora estaremos analizando y viendo las diferentes propiedades que tiene y los usos medicinales que es útil esta hermosa planta llamada jarilla. Jarilla, las propiedades medicinales, la alimentación hiperglucídica, el exceso de azúcar y acidificante, el exceso de carne, es causa de enfermedades o intoxicaciones que se manifiestan con las características reumáticas o con afecciones dérmicas tales como la psoriasis. La jarilla es una planta con interesantes cualidades medicinales. Esta hierba puede ser usada en forma interna o externa para tratar diferentes afecciones en el cuerpo. Existen cinco variedades, tres se emplean en medicina. Encontramos jarilla crespa, macho y hembra, pero el nombre más común es jarilla. Las hojas tienen propiedades antrigentes, por lo que se las usa contra las diarreas e inflamaciones del intestino y para su uso externo contra las hemorroides. Se usa el cocimiento para quitar el mal olor que produce el sudor de los pies. Esta planta contiene notables cantidades de yodo y potasio. Por este motivo, su tizana tiene buenos efectos en caso de tuberculosis, reumatismo, gotas, sabañones, ciática, inflamaciones de la boca, cólicos con diarrea, hemorroides, flujo blanco, etc. Ayuda a tratar diarreas e inflamaciones del intestino. Favorece la eliminación de toxinas del cuerpo. Ayuda a tratar las hemorroides. Es eficaz para tratar inflamaciones en la boca. Alivia síntomas de gota, artritis, reumatismos, artrosis. Ayuda a controlar el mal olor corporal. Ayuda a combatir los hongos en los pies. A eliminar líquidos del cuerpo. Acelera la cicatrización de las heridas. Regula la menstruación en las mujeres. Ayuda a cortar hemorragias nasales. Ayuda a tratar la tos. Y también con el tratamiento de la ciática. Para aprovechar los beneficios de las heridas se puede elaborar una infusión, jarabe o también aceites o tinturas. En todas sus presentaciones la herida es efectiva. Ya lo que importa es seguir el tratamiento por unos días para lograr buenos resultados. Su uso externo. Contra hemorroides inflamadas. La herida es muy buen desinflamante. Para ello se hará baños con asientos fríos. Con un litro del cocimiento. El mismo se usará para baños de pies. Cuando estos tienen olor debido a la alimentación ácida del cuerpo. Se deberá emplear 30 gramos en un litro de agua. Preparando en un cocimiento la jarilla. Sabías que la jarilla es una planta con cualidades medicinales importantes. Pero no debe utilizarse con fines medicinales por más de 10 días para evitar efectos adversos. Aunque la jarilla no contiene sustancias tóxicas. No se aconseja ser usado esta planta por mujeres embarazadas o en periodos de lactancia o en niños.